Mámo en la tabla, ¿a dónde vamos?, ¿a dónde vamos?, ¿a dónde vamos?, no sé, él va a lo meterme. Esta vez no me acompañaron, parece que estaba movido. Por cierto, ¿dónde está el metro? En el otro túnel. ¿Qué? Pues ya vamos aquí avanzando, hoy es el primero de noviembre, y hoy se acostumbra aquí ir al panteón a limpiar, a hacer algunos acomodos. Entonces vamos pasando en estos momentos por el parque municipal de Coetitlahuaca. Y yo ya llevo mi pala. Bueno, aquí llevo un pequeño tripié, machete, porque ya me dijeron, me advirtieron que la hierba crece mucho y habrá que hacer un poco de trabajo rudo. ¡Gracias! 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 ¡Qué vista! ¡Mierda! ¡Qué vista! Eso que está allá, esa iglesia grande, es el exconvento dominico de Cojitlahuaca. Desde aquí hay una vista magnífica. Aparte están los campos sembrados Es de estas florecitas que bueno son como una especie de mala hierba Porque crecen en medio del campo Pero bueno, no sé, los colores les dan un tono bastante particular de esta época Y esto es junto al centro de la población Y aquí miren, vamos a dar un paneo hacia la derecha Este es el panteón Este es el panteón de Coichitlahuaca Un panteón bastante grande comparado a las medidas o a los espacios de otras comunidades vecinas Ahí no sé, sería como un tercio o incluso un cuarto de esto En donde he estado anteriormente Y ahorita casi no vemos personas Ahorita casi no hay gente Por allá hay como humo, parece que aquí también ya quemaron Desde que ya vino gente a hacer sus tareas Yo me dirijo ahorita a la tumba de mi bisabuelo, de mi bisabuela ¡Gracias! 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 Este municipio se llama San Juan Bautista Coichitlahuaca Y es la cabecera distrital del mismo nombre, Coichitlahuaca Está pegado junto con Puebla y se encase aproximadamente hasta la ciudad capital, Oaxaca de Juárez Unos, unas dos horas, más o menos, depende del transporte De México para acá son aproximadamente 5 horas El camión cuesta 208 pesos Son aproximadamente como 20 dólares, me parece, si no me equivoco Y pues vamos aquí caminando para pasar el puente Este nos lleva al Panteón Miren, que vista, todo está verde Está verde porque acaba de pasar temporada de lluvias Pero generalmente esta zona es muy seca, es semiárida Entonces estos meses se ve súper bien Hasta hay un poco de agua, miren ¡Oh, qué bonito! Bueno, vamos allá Miren, vamos allá Miren 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 Gracias. Gracias. Gracias.